La Audiencia Provincial de Las Palmas ha liberado al abogado y asesor del Consorcio del Agua de Lanzarote, Ignacio Calatayud, de la causa judicial que se sigue por la famosa y finalmente frustrada incautación de la desaladora que suministraba agua al plan parcial Montaña Roja. Esta incautación decretada por el presidente del Cabildo en su día se hizo para que los vecinos de esa zona de Playa Blanca pagaran menos dinero por el metro cúbico de agua y a igual precio que el resto de los lanzaroteños. Ahora, en el juicio que está previsto que se celebre en los próximos meses, se analizará si hubo o no prevaricación en esa decisión de incautar la planta. Lo que se ha conocido ahora es que los tribunales de justicia han archivado la causa con respecto al asesor y abogado Calatayud. El auto de la audiencia cree que no se ha cometido ningún delito de prevaricación. La ilicitud administrativa no constituye un delito de prevaricación.